Y en Estados Unidos una mujer le enseñó a su perro a montar en bicicleta. ¿Y de qué manera? Después de 10 semanas de entrenamiento y dedicación, Norman, un talentoso pastor de Brie, de dos años y medio, aprendió como ustedes ven a pedalear y a andar en una bicicleta diseñada especialmente para el largo de sus patos. Según su dueña, Norman disfruta de sus paseos en bicicleta, como lo vemos ahí, porque le encanta ser el centro de atención y mostrarle todas sus habilidades a los vecinos. Good boy, good pedal.